El mayor Clemente Yañez aseguró que los operativos antialcohol continúan en diferentes puntos de la ciudad de Saltillo. El director de Policía y Tránsito dijo que por parte de las autoridades se incrementarán los filtros. Hizo un llamado a las familias a ser responsables con la educación de sus jóvenes. Este fin de semana ahí por Colosio ya no es de muchas horas. Ustedes van a observar que los filtros son un par de horas, pero son móviles de tal forma que podamos cubrir la mayor parte de los puntos. ¿Hasta qué horas están implementados? Son horas variables, principalmente en la hora en que nosotros sabemos que la gente ya empieza a circular. Nos ha dado resultado con los que estamos colocando, de tal forma que colocamos una o dos horas y abarcamos hasta seis, ocho puntos. Entonces tenemos tres equipos que se implementan y con eso nos ha dado resultado. Aquí es importante que cada familia sepa y controle a los menores de edad. Es ahí donde radica, la responsabilidad radica mayormente en los padres. ¿Para qué? No tanto, no busquemos tanto en las autoridades. Las autoridades están para aplicar la ley, pero la responsabilidad mayor está en los padres de familia. Les recuerdo que no tengo gente tan suficiente y el desgaste es grande. Tenemos que ser muy específicos y tenemos que tener muy claro dónde se necesita el recurso. Con la imagen de Roberto Fuentes para ERC que informó, Enrique Hurtado.